Bueno, pues yo la he titulado Buscando la luz y lo que intento es combinar el paisaje urbano con el rural, con personas, con tal y con las imágenes demostrar un poco que hay algo de luz, una chispa de luz en cada uno de nosotros y bueno, pues la exposición va un poco enfocada a eso, a buscar la luz que cada uno tenemos interna. No las he contabilizado, pero me parece que hay 80 y alguna y los temas son eso, pues es un poco la época que estamos viviendo, los tiempos duros y hay un poco mezclado, pues eso, el paisaje de La Mancha con paisajes de otras zonas.